¿Quién está? ¡Levanta! ¡Le agregamos un macho con esa piquelita! ¡Eh! Estoy buscando a un sospechoso. Un sospechoso muy famoso. ¿A mí qué me mía? Buscan al amigo de Paz. Le río en el antillón. ¿Qué pasa ahí? Nada, nada, nada. Está todo. Arriba. Esto es cualquiera. ¿Sabés qué? Mi viejo mandaría a todos presos. ¿Y por qué no llamás a tu vida a un juez? Porque... Porque palmó. ¿Cómo que palmó? ¿Y vos cómo sabés que palmó? ¿Cuándo? Te estás jodiendo, Tacho. No se jode con eso. No, mi casco lo rompieron todo. ¿Vos para qué usás ajilada? ¿Cómo para qué usás ajilada? Vos sos tonto. ¿No entendés que es un casco de operativo, de simulación, de persecución, de estafa? No sé si lo entendés. ¿Jámen vos que sos media bruja estando en mala suerte? No, 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 no es que sos bruja de... Yo sé que es mi papel en este momento. Claro, pero no te dan calajita. Ay, jefe, no seas metepugada. ¿Te sentís bien calajada? Yo sí. Yo sí. No es para mí, ¿no? Che, ¿será verdad que te has escondido, Teo Gorky? Pues cualquiera que desordenen todo así. Sí, sí, yo les voy a desordenar la cara un pincelazo. Pará, tranquilo, Ángel Rojo. ¿Ángel Rojo? Eh... Ángel... Ángel, no. No, pasa que le decimos así cuando se hace el... Se hace el polenta ahí. Sí, sí, a Tacho le encanta que le digan a Ángel Rojo. Además es como que se le infla un poquito el pecho cuando le... No, no es gracioso, Rafa. No es gracioso. Nada de esto es gracioso. Rafa, no es gracioso. Sí, 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 sí. No, no, ¿sabés qué? No lo puedo entender todavía. No nos dicen qué pasa encima de esto. A ver, no tanto quilombo por desordenar al cuarto, ¿no? Como... ¡Ay, qué lío, chicos, por favor! ¿No terminaron todavía? ¿Se puede recordar que tienen que ir a clase? Vamos, a clase. Sori, hermano, o sea, con todo este bondi hay clases encima, ¿no? Obvio, obvio, si no pasa nada, chicos. Dale, dale, dale. Seguí haciéndote la tarada. Te sale bastante parecido a tu vieja. ¡Ay, va a estar creyente! No, no, no. Igual no lo digo así, más o menos. No, no es por negación. Es una cuestión de optimismo, ¿no? De ponerle el pecho a las balas, que vos sabés bastante o no. ¡Coco! El día Amazonas. El día Amazonas era... Como que las Amazonas, ¿no? Que vivían ahí, eran como re diosas. Re... Eran tops también, ¿no? Como que... ¿No? Sí, sí. Se llama así. Sí. Pero ¿dónde desemboca? Y no desemboca en nada. No desemboca en nada porque... Por más que seas diosa, te dejan igual. O sea... Bueno... ¡Ay, Sori! Sori, ¿sabe qué pasa? Me pego un policía que en la cabeza y no me acuerdo nada. ¡Te juro! ¡Ay, porque nadie me quiere! ¿Qué escucho? Bueno, pero escucho. Pues siento que nadie me escucha. Nadie me escucha. Todos me escuchan mal. Todo está en mi contra. No es que yo no hice ninguna, no. De hecho, me he equivocado, claro. Sí, ¿cómo no? Claro. Pero tal vez no. Igual, así como el bello... Me sale todo mal. Todo mal me sale. Perdón, ¿ya está? ¿Terminamos? Vos tenés que madurar y dejarte de pavadas. Es terrible, Nachito. Pero es buen pibe. ¿Y vos? También. Sí, aunque tendría que ser malo. A ver, contame un poco de eso. ¿Cómo es? Sí, es por un tema de herencia familiar. No hay que tener miedo a matar al padre. Psicológicamente hablando, claro. ¿Sentís algo más? Si ganas de volver a casa. Ya mismo. Está bueno esto de la intervención, ¿no? Dale, contame de qué hablaste con la psicóloga. De mi trauma de chico lindo. Qué sé yo, no es fácil ser un chico lindo. Yo tenía un amigo llamado Juancito Solari. Pero una cara tenía... No es fácil, en serio. Está bien, pero le hablaste del tema hermano que no me querías contar a mí. Hablé de... De mi viejo. Me vas a hacer emocionar, hijo. Hablaste de mí en tu sesión de terapia. ¿En dónde está la basura? Soy el hombre invisible. Estoy en tu sangre. Yo no soy tu sangre, enfermo. Lo sos. Aunque no pareces, das lástima. Te dejas humillar por una mujer que prefiere a otro. No te das cuenta que sos invisible para ella. Por más que lo hables con tu psicóloga, siempre vas a tener una parte mía adentro tuyo. Terminá con el monstruo que llevas adentro. Terminá de una vez con esta tortura. No, no, no. Eso no se teja, mira, ¿qué pasa? ¡Soltá! ¿Qué te pasó? Nada, nada. Escuchame, escuchame, ¿qué vamos a hacer con los que involvemos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Sí, hay una crisis gigante acá. Hay tal crisis, es un caos esto. ¿Lo viste acá, un Claudio? ¿Qué te pasa? No, yo te quería decir que hables conmigo, porque nosotros éramos re con pinches, me contabas tus problemas, qué te pasaba, y ahora es como... Juan Cruz, Juan Cruz. Me volvió a hablar. Me está torturando. Juego pinche. No sé, una vez casi maté a todos y ahora no quiero que pase, ¿entendés? No sé qué hacer. ¿Qué pensás hacer? No me asustes, por favor, tío. Bueno, no sé, no sé, y no pregunte si no sabés. Soy una presencia que se siente, pero no se ve. Cuando ven que no necesitas nada, que podés con todo, dejan de verte. Ya hay una sombra, una brisa que pasa. ¡Paca! Estás presente todo el tiempo. Estás presente todo el tiempo. Todos ven lo que doy, pero no lo que necesito. Entonces, nadie puede darte nada. Todos ven tus señales, tus destellos, tu brillo. Pero pocos pueden ver cuando... Cuando te apagas. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo.